Hola que tal amigos, soy Lisbeth Rodríguez, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Mucho cuidado, ya vieron llegar A la chica guapa de Badabun que te va a tonar Ya son muchos años de disimular De hacer las cosas sin errar, no me va a cachar Ponte a borrar tu celular, no vaya a encontrar Algo en tu app, en tu Instagram, o en tus fotos a borrar Por 500 pesos no va a pasar, no me volverá un infiel viral Aquí en Veracruz, pobre, quedará, pues infiel no hay La chica de Badabun, no va a encontrar La chica de Badabun, no va a encontrar La chica de Badabun, en los garochos sin fidelidad La chica de Badabun, no va a encontrar La chica de Badabun, no va a encontrar La chica de Badabun, ni un video encontrará Ay, por si las moscas vamos a avisar Si vemos otro capón aquí listos hay que estar Liste de hermosa, no lo lograrás En Jarochilandia puro hombre fiel te vas a encontrar Ponte a borrar tu celular, no vaya a encontrar Algo en tu app, en tu Instagram, o en tu Face fotos a borrar Por 500 pesos no va a pasar, no me volverá un infiel viral A quien verás tu pobre quedará, pues infiel no hay La chica de Badabú, no va a encontrar La chica de Badabú, no va a encontrar La chica de Badabú, en Oscar 8 sin fidelidad La chica de Badabú, no va a encontrar La chica de Badabú, no va a encontrar La chica de Badabú, y un video encontrarás Música La chica de Badabú, no va a encontrar, la chica de Badabú, no va a encontrar, la chica de Badabú, en los carochos sin fidelidad La chica de Badabú, no va a encontrar, la chica de Badabú, no va a encontrar, la chica de Badabú, ni un video encontrará ¡Gracias!